Seguimos, queridos estudiantes, ahora nos toca nuestra clase de proyectos escolares. El día de hoy, yo la semana, perdón, la semana pasada les envié una tarea. Quiero que me muestren qué investigaron. Primero me muestran qué investigaron y según eso vamos a seguir con el tema. Yo les hago unas dos o tres preguntas a cada uno sobre lo que investigaron y luego vemos el video. A ver, todos me desactivan el micrófono. Yo pregunto y usted responde, ¿sí? A ver, Terán. Voy a empezar por Terán. ¿Cuál fue tu investigación? ¿Qué hiciste? Terán. Mira, espérame que lo estás haciendo ya. A ver, Oriana entonces. Ya, un momento, te espero. Oriana. Mira, la hipótesis. Ajá, a ver. Permita que Crespo mediante suposición. Ok. ¿Alguien más? A ver, Crespo. ¿Cuál fue tu investigación? ¿Qué hiciste? Yo no hice la investigación porque estaban en las plantas y tuve que hacerlo de ver y ya, pues no sabía qué investigar. Ah, no sabía qué es investigar. ¿Y la hoja de trabajo? ¿Cuál, Miss? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La hoja de proyectos. La hoja de proyectos estaba la investigación que tenían que realizar. De la semana pasada, no estoy hablando de esta semana, de la semana pasada. Esa era una investigación que ustedes tenían que traer hoy día. A ver, Jeremy. ¿Qué investigaste tú? De la hipótesis. Allá, a ver. Es un maestro teórico que busca responder a un problema empleando los métodos de investigación. Muy bien. A ver, este... Santiago, ¿qué investigó usted? ¿Mondemis? ¿Qué investigó usted sobre la hipótesis? A ver. Donde sea que la hagan, tenía que haber estado hecha la investigación hoy día. A ver, José Alejandro. ¿Cuál fue tu investigación? ¿Cuál fue tu investigación? José, estoy esperando. ¿Cuál fue tu investigación? 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 O sea, Alejandro, estoy hablando de proyectos escolares. ¿Allá? ¿Dónde está? Ah. Y es que no me acuerdo el proyecto que hice. No, es que el proyecto no lo has hecho. El proyecto lo vamos a hacer entre todos. Pero yo mandé a investigar sobre la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Eso es lo que te estoy preguntando. Yo, yo, yo. A ver, Camila, ayúdame. Se considera una hipótesis de guías específicas de lo que se está investigando. Aquellos que lo investigan y está buscando, usted verá el nuevo conocimiento que una vez concluido se podrá probar. Ya, ok. Samantha Bravo. La hipótesis es algo que puede ser como no puede ser. Bueno, muy bien. Bueno. Bueno, a mí. A ver, Miguel. Miguel. Las hipótesis son proposiciones explicativas provisionales de las causas que han originado los problemas planteados en la investigación. Es decir, surgen del planteamiento del problema. Ya. Ok. Gracias, Corozón. Bueno. Miguel. A ver, Samantha. Es que ya iba a ver el video y luego seguíamos el tema. Pero ya, dime, dime. Dime, mi amor. Sí, una proposición que permite establecer establecimientos, establecer relaciones a este tipo de matrimonio. Explicar por qué. Ya. Ok, Corozón. Ahora sí, les voy a presentar el video que les traía preparado. Y luego de eso, seguimos con el tema, ¿sí? Sí. Muy bien. Hoy, puña. Sí. Hoy celebramos la actitud A ver, ahora sí, ahí sale De todos los que demostraron que su espíritu para divertirse y conectarse sigue intacto Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video En este video te voy a explicar a cómo formular una hipótesis Cómo hacer una hipótesis de la manera más efectiva y rápida A veces este es un problema que tenemos todos los estudiantes a la hora de crear, de hacer una tesis o de solo hacer una hipótesis Y esta nace de objetivos y promueve la investigación Nace también de preguntas que pueden ser por razonamiento o por experiencia propia Utiliza el método científico, la observación, luego la hipótesis y después la tesis Que es algo que ya está probado La hipótesis es una afirmación que debe ser precisa No, debe tener ambigüedad Debe incluir problemas de la investigación Y debe contener las distintas variables y distintos enfoques Además debe tener temporalidad ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo En la cual te va a quedar mucho más claro a cómo hacer una hipótesis Que no siempre debe ser verdadera Es el camino que nosotros vamos a trazar para intentar probar algo El tema es la partida de la hipótesis Voy a poner de ejemplo el tema estrés Poco a poco lo vamos a ir definiendo de forma detallada Estrés Tema general Luego lo refiné un poco y pasa a estrés El estrés en los adolescentes deportistas Lo refino un poco más y voy agregando detalles El deporte reduce el estrés en adolescentes Ahí tengo una hipótesis que puede ser o no puede ser verdadera Lo que vamos a hacer va a ser intentar probar eso Y si logramos probarlo vamos a llegar a una tesis La refino un poco más Y llego a El básquetbol reduce el estrés en adolescentes de 14 a 18 años Ahí yo ya lo que es general deporte Defino un deporte de forma detallada Que es precisamente el básquetbol De 14 a 18 años Ahí no tengo temporalidad Debo pasar a temporalidad ¿Cómo pasa? Estudiantes de 15 a 19 años que practican básquetbol de forma continua Tienen menos estrés Ahí está mi hipótesis Estudiantes de 15 a 19 años que practican básquetbol de forma continua Tienen menos estrés ¿Cómo la pruebo? Debo hacerlo a través de la estadística De tratar de responder esta pregunta De hacer un estudio De hacer encuestas De comparar Utilizar modelos que permitan Que esa inflamación sea probada Y si yo llevo a una tesis Puedo lograr Que esa hipótesis se pueda probar Ahí llevo a la tesis Aquí tendría un ejemplo de una tesis Que el básquetbol practicado durante 2 años Por estudiantes de 14 a 18 años Reduce el estrés y eleva sus endorfinas Esto basado en un estudio En algo que yo ya realicé Estoy poniendo este claro ejemplo sobre el estrés Tú puedes hacerlo sobre la contaminación Es importante La hipótesis parte y se basa siempre en la pregunta ¿Qué quiero resolver? Por ejemplo, si vamos a hablar de contaminación O vamos a hablar del agua De justamente en tu ciudad O en mi ciudad O en Chile En México O en España O vamos a hablar de estudiantes Aquí por ejemplo En el tema del estrés Las endorfinas Palabra clave Se pueden utilizar Cuando se le ha hablado de endorfinas Cuando hacemos básquetbol Practicamos básquetbol Es ya nuestro camino ya para probar O sea, la tesis Debería estar ya aprobada La formulación de la hipótesis Aumentará tu conocimiento Porque tú estás en el camino De resolver un problema de investigación Toda la hipótesis Nace de algún problema de investigación Por ejemplo Si quieres realizar una hipótesis Sobre química Realizar una hipótesis Sobre contaminación Puedes poner tema contaminación Contaminación En los últimos años En la ciudad X ¿Por qué existe contaminación En la ciudad X Durante los últimos 10 años? ¿Cuál es el factor No es importante De la contaminación? En la ciudad de Vallenar En los últimos 5 años Aquí yo ya tengo variables Y tengo enfoques Tengo detalles Tengo temporalidad Y eso es lo que le debes dar A tu hipótesis Detalles Temporalidad Debe ser precisa Sin ambigüedad Incluir elementos Del problema Tantos variables O enfoques Por ejemplo En la contaminación Influyen muchos factores En el ser humano Influyen los vehículos Influyen la naturaleza Influyen Pero si yo pongo muchos factores No voy a abarcar bien el tema En cambio Si pongo un factor El factor más importante De la contaminación En Vallenar Voy a poder Encontrar Ese problema Y voy a poder Diagnosticarlo Primero diagnosticar Encontrar el problema Y plantear Una hipótesis sobre eso Creo que El problema De la contaminación Durante los últimos 5 años En Vallenar Ha sido La contaminación Excesiva De recursos Orgánicos Por parte De El ser humano De la población En general Ese es el factor Más importante Ahí yo ya delimité En el tiempo También afirmé El detalle preciso Quién fue Cómo fue Y por qué fue Así que Si quieres formular Una hipótesis Es muy importante Que entiendas El proceso Del método científico Que nace De la observación La hipótesis Y la tesis Y el método científico Está en el canal Educación Autodidacta Nos vemos en un próximo video Suscríbete a este canal Dale like Compara este video Con un que le puede interesar Y nos vemos en la próxima Espero no te haya quedado Ni hubo ninguna duda Si te quedó alguna Coméntamela acá abajo Que aprender a hacer Mi hipótesis Es un gran paso Para ser un científico Autodidacta O para poder Aumentar tu investigación Y tener más tres En el estudio Aaaaaah Ahí fue Ahí fue Sí ¡Estuvio libre! Por sí ¡Estuvio libre! Perdón ¿Qué pasó? No, pasó otra vez ¿Qué pasó? Mi hipótesis Otra vez Otra vez Para escuchar el sonido no la voy a poner nada mi yo lo que pasa es que se nos huyó mientras que usted estaba presentando parece que se fue a la otra página y se nos huyó y nos escuchaban ruidos muy fuertes no mi yo sé que no lo pasó a ver que pasó yo sé que pasó es que como usted está presentando su pantalla en su videollama se escuchan nuestras voces doblemente o sea que ustedes no o sea que no escucharon nada del video no, nunca vimos el video y por qué nadie se escucha directamente nuestras voces no podíamos si decíamos algo nuestros oídos reventaban ay que va era cada uno cada vez que alguien hablaba pero tenía no 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 nada oh dios mío qué barbaridad bueno les sugiero entonces que vean el video en su casita individual cosa que así cada quien escucha dependiendo de como esté su internet ok sí porque ustedes saben que el tiempo aquí es oro y se nos va rápido mí creo que a las 10 y 40 se termina ¿verdad? 10 y 20 ya entonces nos quedan 12 minutos apenas 12 o 13 por ahí por ahí 13 bueno entonces miren vamos a hacer lo siguiente ya que no lo escucharon pero nadie me decía nada yo pensé que lo estaban atendiendo ya y nosotros no se podía hablar no se podía hablar porque se escuchaba obviamente las voces no se podía hablar por razón bueno ya 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 chico ya ya ay discúlpenme pero es que ustedes saben que mientras yo estoy presentando un video yo no puedo verlos a ustedes ese es el problema entonces yo no sé qué está pasando detrás de la pantalla mientras este se le presenta el video ese es el problema ya mil disculpas mil disculpas no sabía esa parte bueno entonces vamos a hacer lo siguiente ya les dije ustedes lo ven en su casita ojalá su internet le favorezca en ese momento ustedes lo ven individualmente me parece que ahí lo van a ver mejor ya bueno pero vamos a realizar nuestro trabajo de la en la hoja claro a ver vámonos en la nueva pestaña acá está a ver ya entonces aquí tenemos qué es el planteamiento del problema a ver qué me ayuda estas son investigaciones que ustedes también ya las han hecho entonces si las tienen a ver qué es el planteamiento del problema qué se puede hacer ahí a ver santiago vamos santiago vamos santiago el planteamiento de un problema es la parte de una tesis trabajo o proyecto de investigación ya muy bien ya a ver qué es la hipótesis tú responde qué es la hipótesis a ver vamos qué me responde qué es la hipótesis ya lo habíamos dicho lo estamos reafirmando no me dio yo a ver Manuel la hipótesis la hipótesis es el resultado de del estudio previo de algo realizado ya qué me dice yo le digo y qué tiene que ver con con la página de la reunión dice qué tiene que ver eso José Alejandro la hipótesis es el resultado de estudio previo a algo realizado exacto muy bien por ahí vámonos nos vamos encaminando a ver qué más cuál es la siguiente cómo podemos formular la hipótesis a ver Chéreme ayúdame ¿en qué podemos formular la hipótesis? ajá lo cogí distraído Miguel a ver se formula en base de preguntas ajá se avisten bueno en el video les estaba explicando paso por paso cómo podemos hacer pero lamentablemente no no se dio no vimos bien el video ok ya Miguel ¿en qué podemos formular la hipótesis? en base de preguntas en base de preguntas dice Miguel cómo cómo qué es lo que se quiere resolver ah ya qué es lo que se quiere resolver en este en este tema la hipótesis ajá qué es lo que se quiere resolver la hipótesis no qué es lo que se quiere resolver el planteamiento del problema el problema sí tenemos que resolver por ejemplo el chico del video les explicaba si por ejemplo estamos hablando de la contaminación qué es lo que queremos resolver ahí en ese caso en la contaminación pero qué queremos resolver que para que para que ya no se contamine el planeta exacto para que haya un mejoramiento para que cuidemos el planeta para que mantengamos las calles limpias para que no contaminemos con la basura cosas así entonces en este caso es lo que queremos realizar lo que queremos que se haga en este problema que tenemos ya a ver cómo nace la hipótesis cómo nace la hipótesis a ver surge del planteamiento del problema todo eso van de la mano comenzamos con los objetivos cómo mi cómo Dios Miguel a ver Miguel repítele por favor nace del planteamiento del problema nace del planteamiento del problema a ver yo les explicaba todo va como de la manito como que se agarra un dedito con otro otro con otro otro con otro y otro con otro ¿verdad? y así van todos juntos agarrados de la mano primero van los objetivos el objetivo general los objetivos específicos después que otra cosa sigue a ver ¿quién me ayuda? está negra mi pantalla ¿es verdad? no yo se la veo bien José Alejandro dice que está negra la pantalla yo pensé que pero ¿por qué no prende el micrófono para que diga? no sé ahí está bueno dejemos no sé no no está en negra su pantalla no está en negra viste ahí salen las hojas bueno a ver antes cuando dejaba de presentar se veía negra ya muy bien ¿qué más? ¿qué más lleva? lleva la introducción el planteamiento del problema los objetivos la hipótesis y también llevan las variables este es un tema que todavía nos falta tratar lo que son las variables ya y luego luego de eso después de haber seguido todos estos pasos nosotros vamos a avanzar y vamos a empezar a a desarrollar nuestro tema y en la pregunta que dice ¿cómo debe ser la hipótesis? ¿cómo debe ser la hipótesis? ¿cómo debe ser la hipótesis? a ver Carlos no te entiendo ¿qué es lo que dice? la pregunta es cinco ¿cómo debe ser la hipótesis? ya eso vamos vamos a resolverla a ver ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? chicos Miguel San Van de Misa ¿quién me ayuda a resolver esa pregunta? ¿cómo debe ser la hipótesis? ajá yo los dejo que ustedes trabajen que ustedes se desenvuelvan porque es un tema que los vamos a trabajar todos en conjunto ¿ya? entonces por eso necesito la colaboración de todos no solamente de Miguel no solo de Santiago no solo de Manuel todos vamos a resolver este tema entonces vamos necesito la ayuda ¿miguel? surge base de objetivos utiliza método científico deben incluir problemas de la investigación identificar variables ¿escuchaste? ¿escuchaste Carlos? como a mí no escucho muy bien repitele Miguel surge base de objetivos utiliza el método científico deben los problemas de la investigación identificar variables ya Carlos y Manuel ahora sí gracias ya ok mi amor tenemos que ir ya les digo en esta semana que viene yo quisiera ya más o menos tengo el tema encaminado lo que vamos a trabajar porque es un tema importante en este caso nosotros ahora con eso de las enfermedades y todo eso me gustaría que trabajemos sobre plantas medicinales ¿cuáles son las clases de plantas medicinales? ¿cuáles son? ¿para qué sirven? ¿cuáles son los beneficios? ¿qué podremos hacer? ¿qué podremos elaborar con ellas? y primero lo primero que tenemos que ver es cómo la podemos sembrar o cómo la podemos producir la planta no les doy yo ya estoy sembrando mi planta no 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 ese es para el proyecto de ciencias para el trabajo de ciencias naturales yo en este momento estoy hablando sobre proyectos escolares y yo creo que hacia ese lado nos vamos a encaminar sobre saberes ancestrales sobre qué qué es lo que nos han enseñado nuestros ancestros para qué sirven las plantas cuál es el para qué nos sirven qué nos podemos qué enfermedades nos podemos curar ustedes saben cuántas cosas han pasado en estos tiempos de pandemia y todo eso ustedes veían cómo la gente salió a las calles a vender plantas medicinales el localista la manzanilla el ojo sí por ejemplo el acercadito ya ves por eso me gustaría trabajar sobre ese tema yo creo que ese es el tema que vamos a tratar y como cada uno de ustedes va a hacer el proyecto en su casita mientras dure la pandemia pues será en su casita entonces nosotros lo vamos yo creo que lo vamos a hacer sobre eso sobre las plantas medicinales ya entonces bueno chicos por ahora por esta vez les les sugiero que vean el video en su casa por favor déjense de estar jugando ya que ya voy a terminar la clase entonces yo les sugiero que vayan investigando que vayan preguntándole a sus papis a sus mamis a sus abuelitos que en sí los abuelitos son los que ellos por ahí tienen mucho conocimiento de las plantas cuáles son las plantas medicinales para qué sirven qué podemos elaborar con ellas porque con las plantas también se pueden elaborar muchas cosas entonces yo les sugiero que vayan preguntando que vayan abriguando entonces ahí vamos a encaminarnos hacia el tema que estamos tratando y si de pronto ustedes pueden sembrar una plantita y vamos viendo el proceso y luego investigan qué es esa planta y para qué sirve le parece le suena interesante o no exacto bueno chicos parece que hemos terminado nuestra hora parece que ya nos podremos ir a descansar y las tareas chao 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 mucho chao nos vemos nos vemos en la próxima clase chao